Las hemos visto en películas, series y cuentos, siempre caracterizadas por portar escobas, realizar hechizos y hablar con gatos negros. ¿Pero realmente conocemos su historia? ¿Qué gente? Mi nombre es Jordan y estoy suminiendo a tu misterio edición Witch and Browse. Por Jordánico, comencemos. Las brujas tienen una larga y elaborada historia. Las hallamos en la Biblia en el relato de Saúl y la bruja de Endor, en el periodo clásico bajo el nombre de Styrges. Incluso en la mitología riega concierse a la hechicera. Al parecer siempre han estado allí, pero ¿de dónde viene la imagen que actualmente tenemos de ellas? Quizás de un antiguo trabado realizado por Alberto Dorero, quien se encargó de inmortalizar su icónica figura para siempre. Inspirado en la diosa de la envidia, terminó plasmando una obra llamada La Bruja. Otro de los trabados que representa perfectamente a las brujas es Lo Estregoso, de 1520. Producido durante los siglos XVI y XVII, cuando los juicios de brujas eran a diario en la antigua Europa. Pero, ¿por qué comenzaron los juicios? Ese será otro misterio a resolver próximamente.